A mi familia de comunidad acá en Medellín, verdaderamente ustedes son mi familia, no soy un invitado, soy ya de la casa. Este es el lugar donde más disfruto venir. Estoy loco ya por regresar con mi esposa, con mis hijos, para que los conozcan. Verdaderamente es un placer estar con ustedes. Brilla, ha sido espectacular. Hemos visto muchas vidas regresar al Señor. Hemos visto muchos cuerpos siendo sanados. Hemos visto cosas sobrenaturales y aún más porque nos quedan unos cuantos días. Pero un saludo a esta familia hermosa. Gracias por recibirme. Gracias por la honra que ustedes me dan. Ustedes no tienen idea cómo ustedes me ministran a mí. No solamente vengo a dar, sino que vengo a recibir, a aprender, a ser lleno en mi corazón. Y le debo mucho a esta familia, a los pastores, a todos los líderes. Gracias por su amor. Soy Carlos Rodríguez y soy parte de Comunidad de Fe en Medellín. Los amo.